Saludos a todos, mi nombre es Celeste Paine-Pam. Soy Retrafe Mapuche, soy Platera Mapuche, soy Joyera Mapuche. Mi emprendimiento se llama Acucha. Acucha es una aguja y es una palabra española, mapuchizada. Mi abuela cuando yo era muy niña, como a los 5 años, vino del campo a la ciudad y me perforó la orejita. Y ese es un rito que yo ahora hace poco descubrí y para mí eso tuvo un significado mucho más allá de hacer una empresa, podríamos decir. Bueno, y su nombre claramente no lo era mi abuela. Yo creo que en ese momento también me traspasó parte de su kimun, que para nosotros los mapuches es la sabiduría, el conocimiento. Trabajamos muy unidos en nuestra empresa, en nuestro taller, que va más allá de hacer el objeto. Es decir, es conversar, es seguir la tradición por las historias que nos contaban cuando niño. Es decir, va más allá de decir, oye, yo voy a hacer esto para vender. Pero la platería en sí es muy especial porque es muy estentosa también, es muy de estatus. No cualquiera tiene una joya. Y también es muy importante porque también va el traspaso, que va de generación en generación. Es decir, para todas nosotras las mujeres mapuches tener una joya va mucho más allá de tener un objeto. Todas las mujeres mapuches tenemos chaguay, que es un aro, que son los aros. Eso es como lo primero que una mujer mapuche tiene. Después vienen todos los tocados de cabeza. Este, por ejemplo, es un tocado que es contemporáneo. Antiguamente eran con Jeff Jeff. Amarraban las trenzas y se ponía hacia arriba porque es para tener buenos pensamientos. Todo lo que se usa en la cabeza es para estar conectado. Para mí Santiago Creativo creo que me despertó también. Me hizo como, ya, oye, sale del taller, empecemos a ver cómo está la situación. Es decir, va más allá de yo hacer el objeto. Día a día hacer un plan de negocio. Es decir, todas las condiciones van cambiando. Uno se tiene que hacer también consciente de lo que está haciendo y aprender a trabajar con tu equipo, que es fundamental. Es decir, yo no estoy sola. Nunca digo que estoy sola porque aquí hay diseñadores, fotógrafos. Va más allá de la joya que yo pueda ser. Es decir, es una cadena. Está el community manager, que son herramientas y de alguna manera son oficios que ayudan enormemente a que la obra se conozca en este caso. El producto de valor. También pensar que la cultura es de todo. Es decir, también como hoy en día tú puedes hablar de cómo vendes la cultura. Es decir, la cultura no se vende. La cultura nos pertenece a todos. Pero sí, de alguna manera, y eso yo siempre lo digo. Es decir, uno necesita vender pero también uno necesita entregar. Lo más importante es transmitir a las futuras generaciones por qué una mujer mapuche usa tantas joyas, el significado. Y de alguna manera también ser un ejemplo. Es decir, aquí no basta con hacerlo bien. Es decir, es ser integral. Aquí es importante decirle a la gente que también sí se puede. La joyería es súper de concentración, de disciplina también. El maestro se hace en el taller. Es decir, igual a mí me cuesta llegar ese equilibrio de cuántas horas de taller necesito para sacar un objeto, una joya. La platería en sí, yo creo que su mayor característica es que es lo más representativo que tenemos como imagen país. Siento que todo el mundo que ve la platería sabe que es de acá. Entonces, eso también yo creo que a mí me ha ayudado para poder salir con mi emprendimiento al mundo y obviamente con todo el orgullo que significa ser mapuche. Para mí, acucha es tradición. Son joyas ancestrales, en realidad. Estaba conmigo y tengo cuidado. Son desayunos. Si llegas bien, a los años 45, Son.